y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft light simulator el día de hoy estamos complaciendo al colega chris pere me comentó hola me gustaría un vuelo desde orlando a ponce el día de hoy estamos aquí en el aeropuerto de orlando internacional y vamos hacia el aeropuerto de ponce así que aquí estamos y vamos directamente hacia nuestro avión el aeropuerto de orlando que tengo acá es un aeropuerto predeterminado es el aeropuerto que viene por defecto lo cual es bastante bueno y bastante decente claro podría ser mejor pero es muy bueno y el día de hoy tenemos por supuesto nuestro a 320 neo con la aerolínea de spirit ya que no me no me pidió ninguna en específico lo que yo he decidido obviamente utilizar el a320 neo con spirit aprovechamos y tiramos una screen chat y ya pero antes de la screen chat lo que voy a hacer es voy a a gallin jetway y altering vamos a tirar unos cuantos en el crincha pero obviamente con 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 el jetway conectado ok perfecto tengo pal de screenshot aquí ya ha tomado así que nada mi gente nos vamos abrimos nuestro querido a el tool y vamos a crear nuestro passenger simulation está súper increíble esta herrina de spirit y lo que más me gusta es que tiene ese detalle como sucio de un avión que se ha estado utilizando si se fijan esos detalles negros que tiene por la ventana al igual un poquito tiene un poquito por por los motores se detalle como sucio y obviamente lo que te dan la sensación de un avión ultra ultra nuevo eso te da una sensación de que es un avión que se ha estado utilizando nada eso es un buen detalle estamos aquí o de por cierto estoy utilizando el neo flyber wise después de un tiempecito sin usarlo e instalado la versión de belo pen que es la que me está recomendando siempre estuve utilizando la versión estándar así que nada es fácil de simulación y no vamos a utilizar nada con simple y vamos a verla que lo tengo sincronizado con simples ahora tengo que esperar hasta que se quite esto se va a quitar automático cuando no encuentre nada con simple y porque no he creado nada lo único que va a mirar que encontró el vuelo que anterior que hicimos el de cali bocota pero está bien eso tenemos a 320 neo comercial el bus esto es lo de menos lo vamos a volar el día de hoy con 120 pasajeros o ahí más o menos y tenemos acá nuestro plan de vuelo vamos si abrimos nuestro plan de vuelo tenemos acá y tenemos y lo mike charlie oscan y lo mike charlie oscan y tenemos tango la j de la j creo que no me acuerdo para que es papasierra no me acuerdo para que la j en sí el nombre de la j ella julia julia creo que es y tengo y tenemos spirit spirit es espíritu y el día de hoy vamos a salir por la típica 17 y todo el que ha visitado el aeropuerto de orlando ha visto los aviones pasándolo por encima cuando va cuando vas entrando y eso es por la 10 literalmente cuando van a despegar por la 17 y vienen así está a terminar aquí está ahora y tenemos ese típico carretera los aviones pasan por encima creo que yo tiré una la foto que yo tiré de los agües si nos vamos a mi perfil la comida y cliente que suene él este que está acá es el avión llegando desde la 17 pasando por abajo usualmente aterrizan por la 17 o despegan por la 17 y pasan por acá por encima de nosotros o de nosotros no de todo el que va todo el que vaya manejando pero como lo frecuento bastante digo nosotros ok nos vamos hacia adentro y lo primero que vamos a querer hacer es prender la tablet voy a necesitar de urgencia o no tiene batería bien en el cordón de la batería donde está y el cordón de la batería bueno baterías 2 y 1 estén el pago está a ver lobo ahora sí lo batería pero ok dime dónde está la batería bueno ahora está cargando o el datapone simple pero como no tengo nada como siempre como dije ha cambiado bastante la versión de veloz tenía esto lo que quería el gran pago y unido obviamente aunque dice es un tremendo rol porque dice abdecía a ver lebo navegación y luego cuando en verdad no teníamos gran pago y unido conectado ok cabín cruz supply activamos lo hierro bien aquí tenemos le damos un poquito de brillo a esto un poquito nada más no necesito demasiado mi mía mi pantalla tiene ya suficiente brillo ok sobre todo dejamos por ahora si lo que vamos a hacer vamos a irnos directamente a la ofensión y tiene esto coge su fly plan por sí solo por lo regular como pueden ver cuando cargas la cuando utilice walmart esto utiliza ya su carga por sí solo el plan de vuelo obtenemos acá la y nombre 1 2 3 el coge indes perdón 55 es por el día de hoy vamos a volar a una altitud de 36 mil pies ok perfecto si vamos a hacer vamos a irnos lef lef tenemos suficiente combustible ahora vamos al bloque ok esto es lo único bueno que tiene el flyby wire es que te pone todas las informaciones ya lista tenemos cinco minutos para el irs lo que podemos hacer es podemos comenzar a abordar los pasajeros ya que no hay mucho que hacer pero no es necesario si no quieren no no si no quieren no tienes que crear el plan de vuelo desde afuera pero a mí me gusta siempre tenerlo como una referencia y nuestra velocidad de tenemos que tener muchas cosas viviendo el check list Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tres minutos para linear, esta vuelta va a ser 1.30 40 Ok, flaps 1 Y esto se queda así Todo lo demás se queda así Estamos esperando que esto termine Para irnos a Deshacernos de la descontinuidad Manual que hay 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 3.40 2.40 Aquí lo único que estamos esperando es que los pasajeros terminen de abordar, hay 120 y que se alinee el IRS para, o el IR, para continuar con nuestros. 2 minutos, ok, mientras se alinea, lo que podemos hacer es APU más switch, APU start, pompa de combustible encendida, en el Airbus no requieres encender la pompa de combustible para encender el APU, pero lo hacemos aún así. Otra cosa que podemos hacer, vamos a ir replaneando nuestro pushback, que va a ser directamente y a la izquierda. Vamos a ver. No, 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 no. Ok, aquí tenemos, si nos vamos atrás, pensé que se iba a seguir, aquí tenemos la de continuidad, si nos vamos a flyplane, y nos vamos a flyplane, acá. Aquí tenemos, si nos vamos directamente, acá vamos a ver para que se vea ambos. Vamos, vamos acá, y tenemos una manual, después de kepe. Lo que tenemos que hacer es, después de kepe, le damos clear, a la manual. Vamos clear, el discontinuity, y volvemos de nuevo, aquí no hay manual, solamente es de continuity, cada vez que vean un manual hay que clear, hay que darle clear al manual, eso porque este, la salida tiene, la salida tiene vectors, eso con dos manuales, porque usualmente ese tipo de salida que hemos elegido tiene un vector, y es usualmente la torre de control que te da los vector hacia donde tú vas, después de ahí continúas con lo tuyo, ok, aquí encontramos un poquito de cosa medio loco, creo que fue lo que fue lo que vi ahí, madre mía que es lo que yo vi ahí, ¿qué demonios fue lo que yo vi ahí? Y está aquí esta vuelta, lo que no entiendo. el play wards a veces hace eso usualmente se borra llevando a veces me pasa que cuando llegando a la aproximación hay una puerta bastante feas por ejemplo como esa es que lo que lo que hay aquí que vas a ir acá vas a volver acá cual punto es este el sf para qué demonio quería hacer eso le damos clicar al cf no me tengo ganas de hacer esa vaina y aquí tenemos una de continuidad no tengo no tengo ganas de hacer eso es bien ahora sí porque porque demonio ayuda a dar esa vuelta su gato de combustible eso se veía el gato de combustible eso se veía pero nuevo bueno quizá de la vida real es ese plan era común pero no estamos a vida real yo no tengo la que yo no tengo ganas de hacer ese esa aproximación ok mi gente eso que estamos listos tenemos a apu ya encendido y habilitado apu lead on y estamos perfectos aquí ya tenemos la agua esto a bordo y estamos listos para irnos para atrás mi gente como dije lo único bueno que tiene esto es que te carga el plan de vuelo completo que creas en el mapa mundial y después de ahí lo único que tiene que asegurarte es que la ruta vaya en correcta solo así ya si no quiere lo puede hacer totalmente normal así que reno está inoperable usualmente era operable y ya podemos aquí a la puerta y nada mi gente a este punto lo único que vamos a hacer lo vamos a ir y rico expulsar vamos a ver 319 There are 6 emergency exits, 2 forward exit doors, 2 overwind window exits, and 2 rear exit doors. Signs overhead and aisle path links to all exits, all exits are closed to evacuation sites and play automatically. Look around and locate the exit door into you, keeping in mind your nearest exit will be located behind you. If needed, oxygen masks will drop from the compartment above your seat. Hold the mask towards your face, place it over your nose and mouth and breathe normally. Prepare the mask with the elastic strap. Although oxygen will be flowing, the plastic bag may not appear to inflate. A crew member will inform you to receive to remove your mask. Be sure to secure your own mask before assisting others. It will start in the sequence. For passengers seated in our economy seats, a light vest is located under your seat. For passengers seated in big front seats, light vests are located between your seats. All light vests can be used for adults or children. Infant light vests will be provided by your crew if necessary. To use it, tear open the plastic pouch, remove the vest and slip it over your head. Wrap the strap around your waist, fasten the buckle, and pull the tab on the loose end of the strap to tighten. Upon exiting the aircraft, pull down the red tab to inflate the vest. It is important that you do not inflate the vest while inside the aircraft. To manually inflate or inflate or top off a vest, blow into the tube at shoulder level. A water-activated rescue light is attached to each vest. There are two light vests at the forward doors and two at the rear doors on either side of the airplane. Evaluation claims that the overwing anchors are not light vests and will not provide exploitation. Your safety information card shows your applications in the proper use of all water equipment. Federal law requires passenger compliance with lighted passenger information signs, posted placards, and crew member instructions. We are airlines does not allow smoking on board and federal law prohibits tampering with disabling or destroying any laboratory smoke detector. Please check to see that your seatbelt is fastened, your window shade is up, your seatbelt is in its full upright position, your tray table is secured, and all carry-on items are stored. We will be testing our lights for take-off. For your convenience, you will find a reading light, an air vent, and a flight attendant call line above your seat. Our estimated flight time today is two hours and eight minutes. Thank you for your attention and welcome aboard. Roger, good engine start, clear to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. I'm going to see you at the side. We will be passing through the cabin to make sure we are ready for departure. Any help in the difficult issue use? To be able to to take the attention of it, this is going to be a little extra min. If you have any questions about the navigation feature center, then go ahead and click to add. We will be coming to you for my time to arrive December 11. By changing with is a good order to strike, let's go ahead to the next. ok, ahí estamos presión baromática local y motores están perfectamente encendidos en el habilitado fue breve el mensaje, no fue tan largo como en algunos ok, a este punto motor totalmente encendido, APU va a ser switch off APU bleed off y motor en normalizado ok, so fly control Dante Neutron Trash, Neutron rotores Trash listo ok, mi gente, estamos listos para irnos así que ahí estamos Taxi light on release parking brake ok, ahí estamos flybyware es un poquito distinto aquí tenemos varios errorcitos acá otra de las cosas que había una cuanta cosa que yo me estaba quejando de de los aviones que yo dije esta cosa no estaba así no se sentía así y es correcto, yo estaba en lo correcto hay muchas cosas que están mal de los aviones que yo pensaba que era yo pero no, es después de la última actualización que ha hecho Microsoft y simuleta, hay muchas cosas que se han dañado y es todo el pndg el flybyware es y al igual el phoenix una de las cosas que yo he notado que se ha dañado es que no responden tan rápido los controles no responden al instante como tú quisieras y eso es un grave problema por supuesto eso es un grave problema porque si el control no te responde al instante y eso lo he notado de vez en cuando no siempre pero muchas veces lo he notado si no te responde cuando tiene que responderte entonces hay problema los motores tienen que responderte exactamente de una como tiene que ser los motores y también y también los controles eso es algo que he notado incluso algunas de estas cosas jalan más de la cuenta ok vamos a ir preparando nuestro avión para el despegue son max auto break por ejemplo esto antes no había que hacer tanto zoom para madre mía si yo ni siquiera he aterrizado aquí se paró no te lo puedo creer no lo puedo creer es que no te lo puedo creer no lo puedo creer dios mío es que no hace nada aquí hay que hacerlo con el TOC obligado ya eso me había pasado a mí Número 2 número 5 no y esto me había pasado en alguna en algunos escenarios desafortunadamente para que vean los errores que te encuentras en Microsoft Flight Simulator para que vean la cantidad de errores vamos a hacer el Stop Pushback a ver si ahora se mueve por sí solo creo que debería moverse por sí solo todavía no se mueve por sí solo no se mueve por sí solo Gracias. Es algo increíble y triste al mismo tiempo porque es que, es que yo tengo que resetear el vuelo a este punto, me molestaría bastante. Porque todo está corriendo perfecto Sin problema Como pueden ver las ruedas están corriendo sobre encima Lo único que se ha quedado medio trabado Pero en teoría ya salimos de esa sección Quitamos el stop pushback En teoría ya debería correr por sí solo Y no, se ha quedado trabado Totalmente trabado A ver si se desencaja A ver si se desencaja Quiero ver si se desencaja Eso es para que ustedes vean señores La cosa que no pasa Orlando Brown, FedEx 140 Niner Request taxi to parking FedEx 140 Niner taxi De General Aviation parking Using taxiway Yankee Cross runway 3 6 right Bravo 6 Taxi to General Aviation parking Using taxiway Yankee Cross runway 3 6 right Bravo 6 FedEx 140 Niner Nada, esto no se mueve Nada, esto no se mueve No, 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 no. Ok, solo hemos logrado desencajar a este punto, hemos logrado ya desencajar. Ok, mi gente, a este punto lo que hemos hecho es que lo hemos logrado desencajar. Eh, técnicamente lo que pasó es que como el avión saltó, interpretó que hemos aterrizado y el aerobrake estaba prendido todavía. El problema es que no podemos poner el aerobrake después de eso, porque de lo conté, déjame ver. Creo que, ahí está. Y ponemos el aerobrake, a ver si se moverá de nuevo. Y definitivamente como el avión ha interpretado que como si aterrizamos por el brinco que dio, desafortunadamente no podemos utilizar aerobrake anymore para el despegue o que frena el avión inmediatamente. Eso ha sido lo que ha pasado. Pero nada, lo hemos logrado desencajar. Que literalmente lo que hizo fue como que interpretó como que si, interpretó que, interpretó como si hubiéramos aterrizado el avión, interpretado como que si hubiésemos aterrizado. Una de las cosas que alguien me preguntó es que ¿por qué yo no uso el fly recorder para el despegue? La razón es porque como el fly recorder usualmente utiliza los archivos live, es muy posible, muy posible. que, que se dañe el vuelo. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que nadie utiliza el fly recorder para el despegue. Otra cosa, este de fly backwards está sumamente, eh, sensitivo. Ok, mi gente, es antes de entrar a la pista, luces a la nariz, landing light on. Nuestro fly on, wing light on. Estamos avisados. Ok. Please prepare to take off. No viene a nadie. Ok, tenemos flaps en posición 1, speed brake armado, aunque el autobrake no está armado en caso de que, pero no como quieran, no tenemos pensado hacer despegue fallido. Eso es usualmente cuando vas a hacer los despegues fallido. Ok. Estabilizamos. Esto lo volvemos a poner, que se quitó obviamente porque se quitó, ya todos saben. Esto lo volvemos a poner. It's time, get up. Esto se volvió a poner. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. Gracias. 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 No lo necesitamos definitivamente. Auto pilot on. Por poquito. Bien. Y ahora otro aro perfecto. Y ahora otro aro perfecto. Ok. Cerramos esto. Tengo un par de cositas ahí que tengo que cerrar. Ok. 5000. Flaps up. Speed check. Ok. Palmados a este punto. Runway off. Loose off. Y wing light off. La razón por la cual activé el piloto automático inmediato. Que yo nunca lo hago. Es porque. Como me enfoque un poquito en. En tratar de prender el auto aro. Y no. Ya sabes. Ya esto iba casi a over speed. So. Tenía un poco de falta de control ahí. Y lo que hice es que. Simplemente. Prendimos el. El piloto automático. Y nos olvidamos del mundo. Eh. Para hacer todo lo que tenemos que hacer. Correctamente. Ok. Ah. Auro piloto off. Ah. Auro piloto off. Ya podemos subir en la velocidad de esto. Algo que si le voy a decir. Es que esto no es para nada igual. Para nada que el. 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 FlightBoware tiene. Un. El. 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 superior incluso que la versión de veloz me queda la que todos recomiendan que utilice así que bueno si está se ponen a pensar salió el crj de asobo ustedes no vengan nadie utilizando ese avión nadie utilice ese avión nadie porque obviamente el pn y el phoenix tienen una física de vuelo superior a todos esos aviones antes el mejor era simplemente el crj el mejor avión hasta el momento desafortunadamente ya no es así nadie lo utiliza después de las actualizaciones que microsoft hizo que desafortunadamente ha dañado un montón de cosas déjenme quito mi cámara también ya no necesitamos estamos en piloto automático pero si después de las últimas actualizaciones microsoft ha dañado muchísimas cosas y es que nadie utilice el crj ya casi y aparte de yo hacer obviamente contenidos y cosas así yo veo muchos contenidos de otros en mis tiempos a veces que no estoy haciendo es que estoy tomando un receso o algo en el trabajo lo que sea yo a veces me pongo a mirar unos cuantos videitos y de toda la persona que yo veía que utilizaban el crj diario después que salió el pn dg y el phoenix jamás en la vida han vuelto a utilizar el crj es como que el crj desapareció del mapa me quito esto de ahí para que se quite eso va a tirar la escrinchada porque tenía el clic del mouse en el medio y como que se recota desapareció de la faz de la tierra aunque hay 18.000 pies cambiamos el altímetro a estándar ya ven a esto que me refiero entonces es incómodo tu trata de ponerlo para abajo se pone para arriba y tiene que hacer un zoom increíble entonces cuando haces mucho zoom te descuidas de lo que estás haciendo en los otros lados y es algo que no me agrada para nada pero nada mi gente seguimos climbing como aquí si va a machar el plan de vuelo con lo que vamos a seguir solo te lo abro ya saben lo que siempre digo nos vamos a hacer un pequeño cafecito y nos vemos en el descenso mi gente ok algo que vamos a ir haciendo vamos a ir abriendo nuestro flight recorder para sacarlo de la ecuación y dejarlo ahí ya no tiene que preocuparnos por más nada ya verán cómo va a ocurrir un poquito más rápido ahora mismo 18.000 pies esto puede pasar a esta de estándar a barométrica visión barométrica local ok otra cosa que podemos ir haciendo podemos ir bajando la velocidad ya para cuando estemos en 10.000 vamos a nivelar la velocidad para bajar por debajo de los 10.000 ya me ven cuando estemos veamos 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 78 millas náuticas, ya se vuelve a la isla literalmente desde acá creo, vamos al mapa de FR correcto yo voy a utilizar JetBlue en este vuelo, pero como ya lo utilicé en viceversa, al revés, desde aquí hacia allá para darle un poquito de variedad a la cosa, ¿no? visión baromática local ok, a este punto podemos ir nivelando ya nuestro avión un poquito, para que no descienda tan impinado lo que pasa es que yo casi siempre el 90% a la vez me quedo corto en el descenso cuando no lo hago demasiado inclinado por eso que ustedes ven que yo siempre empiezo a descender muchísimo antes ok, ya llegamos a los 10.000 pies, a este punto vamos a empezar a bajar a sangrar la velocidad estamos en los 67 millas náuticas lo mantenemos a los 10.000 pies por un cuantos minutos, hasta que sangremos toda la velocidad y en los 50 millas náuticas vamos a empezar a ascender a los 5.000 pies el próximo punto es más, más no me he llegado a más todavía, aquí sí a más dice que más debería matar a los 3.000 pies esto es demasiado bajito esto es demasiado bajito para lo que para la distancia ok, una vez lleguemos a los 50.000 pies vamos y dropeamos a los 5 ok, 50.000, 50 millas náuticas cambiamos a los 5 clickeamos para que lo coja le damos para que empiece a descender ok, landing lights encendido bueno, no ladies and gentlemen and final preparation for our arrival please make sure your seatbelts are securely fastened window shades are open tray tables are securely stowed all carry-on baggage including purses and backpacks need to be completely stowed underneath the seat in front of you nothing should be on your lap Para el arribo, esto es para la seguridad de la seguridad de los otros clientes que viajando con nosotros. Laptop, computador y similar-sized electronic devices necesitan ser powered off and stored at this time. Los teléfonos pueden permanecer en mientras se continúe en el horno de sufrir. Pero ahora vamos a ir a la caverna de esta vez para ver todas las servicetas. Te un momento de mirar a la tuya y la la caverna de la caverna de los zapatos para los productos. Y ahora vamos a ir a la caverna de la caverna de las que se vayan a la caverna de las caverna. It has been our pleasure to have you with us today on our flight, so we should be on the run very shortly. Well, let's go and lower the $4,000. Let's go and lower the $3,000. 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 que estamos a 32 millas náuticas podemos descender un poquito la velocidad el speed break el flash el primer toque de flash no va a ayudar bastante a mantener la nariz baja a esta altura podemos conectar mi cámara de nuevo presión barométrica local el tirón el pequeñito tirón no sé si alguien se fijó en eso dio un pequeñito tirón ahí medio raro 29 millas náuticas un poquito menos de velocidad 170 ahí estuvo el tirón bueno estamos en light weather es posible que ya sabe puede leer estamos en light weather lo único que estamos modificando son las horas no me gusta para nada el microsoft light simulator en una hora de mediodía y cosas así es demasiado brilloso no puedes ver ni siquiera la pista por eso que te venta están notando mucho que he elegido mucho la hora de las 5 3d se puede empezar a las 3 de la tarde en un lugar para ello vamos a llegar en hora de las 5 cosas así o si es un vuelo bastante corto comenzamos como a las 6 de la mañana y para que sea las primeras horas de la mañana pero las horas del mediodía entre 11 de la mañana entre 10 de la mañana y 3 de la tarde literalmente casi no puedes ver nada de la pista cuando viene en aproximación demasiado brillo y sé que es lo realista es un poquito realista eso solo a esa parte lo entiendo pero deberían tener una opción donde de donde cojan unos lentes y se lo ponga por eso los pilotos utilizan lentes para poder tener mejor visualización el problema que aquí no tienes la opción donde puedes utilizar unos lentes fueron una maravilla fueron una tremenda maravilla si te diera la opción de ponerte unos lentes que te contrarreste un poquito ese ese efecto del sol ok después del giro y aquí te dice dónde está taigo anteriormente el más de 7.000 ahora subió a los 5.000 madre mía este avión cada vez está más loco ya me encontraba raro que era demasiado demasiado bajo para la distancia este horario está súper perfecto está muy bueno el horario ok viene el giro ya mismo lo único que como dice como le dije ocurre ese muy 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 pronto muy pronto no se mantiene debería mantenerse en teoría en si lo comparamos con la vida real en más o menos en este tipo de horario debería mantenerse más tiempo se pone oscuro muy rápido 10 minutos se pone oscuro y en mi opinión eso es tal eso está mal tiene que estar manteniendo te atrasando 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 horario para mantener un una vista en una vista en específica que quieres y ahí vamos pequeñito screen chat y ahí estamos pista visualizada creo si no me equivoco ahí lo tenemos a ver si hagámosle el giro ok así Y a este punto Runway on Taxi light on Como dije, mire, ya se está Acureciendo más rápido de la cuenta Ya lo voy a dejar así ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Lo único malo es que vamos a tener que atrasar un poquito El horario cuando vayamos a hacer la repetición Para que no sea de noche Y a eso es a lo que me refiero Y apenas lo que había pasado son como 19 minutos Es a lo que me refiero Entre 6 y 11 y 6 y 5 Hay una diferencia muy alta Ok, a este punto El Approach Mode no creo que vaya a ser el trabajo Me imagino Vamos a prender el Approach Mode Ni siquiera está funcionando el Approach Mode El Approach Mode no está funcionando Bien Nada extraño Descendemos a 1.40 Segundo toque de flaps Descendemos a 2.000 pies Tenemos en la pista Si no me equivoco Es correcto Pues si El Approach Mode no trabaja ¿Qué le parece? Muy lamentable Muy lamentable Que no trabaje el Approach Mode Ok Este es el toque de flaps Landing gear down Vamos a ver Recorder desde acá El Approach Mode no funciona En el En el En el modo Development Bueno En el otro modo Tampoco funcionaba Funcionaba cuando le daba la gana So que Ya ven la diferencia Porque las personas Cogen usualmente El FlybyWires Y el otro Ya entienden la diferencia Entre Entre El otro Y Ok Full flaps Y como dije No estoy diciendo con esto Que tiene nada de malo Pero es que simplemente Coño Porque no nos podemos quejar mucho Si pero Está apagado No nos podemos quejar mucho Porque el avión es gratis Pero Al mismo tiempo Da un poquito De rabia Desconectamos el piloto automático Y Nos preparamos Porque de lo contrario Sé que no vamos a quedar altos Porque el Approach Mode no funciona Si seguimos Con el piloto manual Sé que no vamos a quedar Si seguimos No vamos a quedar altos Eso te lo aseguro Si seguimos con el piloto manual Te lo aseguro Que no vamos a quedar altos Si seguimos Tenemos unos 40 Es que ni siquiera tengo Clice Luke Para saber Y aparte de eso Ah es que Es Revenaf Madre mía Mala mía No es ILS No va Por supuesto que no va a funcionar No va a funcionar El piloto automático Si es Es Revenaf Ahora Ahora que me estoy acordando Que no es No es Mil disculpas Mil disculpas Me disculpo yo mismo Y vamos a durar aquí 20 horas Y no íbamos a utilizar el piloto No íbamos a poder Es Revenaf La aproximación Es Revenaf Me disculpo Mil disculpas Algo bajo Ahora si vamos bien Continuo Es literalmente como en Como que se llama este De Honduras Tigualpa Tom Contine Es literalmente casi lo mismo Hay que hundirse Oh que tirón 30 20 10 5 Ok Ok Perfecto Se me había olvidado Un detallito Que por poquito Y nos volvemos Un etc En este avión En este avión Yo tengo los rotores Laqueados No puedo No puedo hacer esto Por la sencilla razón De que cuando tocamos tierra Tú doblas para la izquierda Y se va para el lado contrario Los rotores están Inversos aquí En Flybawires Eso que está un poquito loco Eso que aquí hay que utilizar Así Para doblar Al contrario De Del Phoenix Y todos los demás Aquí Yo usualmente utilizo Para Para doblar Pero aquí es Ya sabes Vamos a esperar Que este Termine de hablar ¿Vas a decir algo? Pues no Lo hacemos Manual entonces Si no quiere decir nada Gracias ¿Vas a decir algo? ¡Oh! ¡Shift! ¡Happens! ¡Smoking is prohibiting until you reach a designated smoking area! If this is your final destination, all-checked baggage will be the baggage claim area. If you're connected to another Spirit Airlines flight, all-checked baggage will be transferred automatically. We do ask that you please remain seated as we're taxiing. Once again, we are in an active taxiway. Please remain seated with your seatbelt security. You may not use your portable electronic devices, keeping in mind the device set to airplane mode, or the cellular service is turned off. And ladies and gentlemen, for those of you needing special wheelchair assistance on today's flight, we do ask that you please remain seated to everybody at the Plains. This will also help us further better assist you as well. For more day-off travel information, please visit Spirit.com, where you can also find our ultra-lowfare deals, our hotel car rental resorts, bundles and packages, as well as our deals on cruises. And in there you can also find a section where you can compliment how amazing your Spirit experience was, or how awesome your crew was on today's flight. And for any of you that have anything bad or negative to say about Spirit, or our crew in general, just go to American.com and give it to them instead. And I remind you that my name is Cindy, and I personally send you. It has been certainly a pleasure bringing you back home with us, and we sure do hope to see you again soon on another future flight. Okay? So, so... ...como dije es un poquito complicado con el Fly-By-Wire, porque si eh... ...cuando estamos en pista todavía y tenemos la nariz levantada. Si utilizamos este... para... nivelarla... Esto controla la... la... ...la... Esto controla la... Una vez laqueamos esto, podemos utilizar este para doblar la rueda de nariz el problema está que nosotros si laqueamos esto no tenemos rotores y necesitamos los rotores para mantener la pista central por eso que ustedes ven que el neo usualmente casi no lo estoy volando es por ese problema creo que el neo yo lo voy a tener que utilizar lo menos posible pero ahí estamos vamos a ver la repetición el neo es una complicación total vamos a ver la repetición literalmente aterricé sin rotores por eso se me dificultó extremadamente mantener la línea central ok, está replay nos vamos a replay y no quiero verlo tan ok, lo quiero ver desde acá porque no quiero durar demasiado tiempo mirando el replay desde acá si quitamos mi cámara yo diría que el aterrizaje fue muy muy bueno para no tener rotores ya saben no me preocupo por esto ni nada de esto es el replay mode lamentablemente ahí estuvimos aquí empezamos con el flote ya un poquito demasiado pero ahí estamos tocamos tierra e inmediatamente empezamos a tener un poquitito problema porque se me olvidó que lamentablemente tenemos se me olvidó que lamentablemente no tenemos rotores es un problema con el flyby wires es un pequeñito problema con este flyby wires sobre esto vamos a quitarlo para el wind view solamente literalmente estamos en overspeed y estamos en replay que te parece estamos en replay mode y dice que estamos en overspeed vamos a empezar con este ángulo creo que puedes hacer mejor que eso bueno lamentablemente sin rotores es un poquito muy difícil hacer lo mejor de ahí creo que es este este correcto wow eso fue muy difícil estoy feliz que estamos en descanso Gracias. 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 Dentro de lo que cabe, todo estuvo decente, está Freeplay. Vamos a ver si puedo cargar algún, un Freeplay en específico. Ok, como activé la repetición del despegue, lamentablemente se ha dañado, obviamente, la aproximación hacia el gate. Desafortunadamente activé la repetición y obviamente se borra ya cuando estábamos a donde llegamos. Lamentablemente no podemos parquearnos el gate, gracias a todo lo que tuvieron en el vídeo con nosotros nos veremos en la próxima.